¿Y cómo es él? ¿Y qué drogáis en amor a quererte? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregunta él Porque ha robado un oso de mi vida Es un labrador Que le ha robado todo Me lo tomas ¿Qué hace? Me ha gustado ¿Vas a robar ahí?